Hola, ¿tienes una mascarilla 19 por favor? Con estas palabras se activa un protocolo de parte de la farmacia con el personal del CERNAMEG y carabineros, pues lo que se está pidiendo no es un elemento de protección, sino que se está denunciando que se es víctima o testigo de violencia de género. Así opera el programa Mascarilla 19, implementado por el Ministerio de la Mujer en todas las farmacias del país y tiendas de belleza, quienes pidiendo este particular producto denuncian que son víctimas de agresiones. Es una clave, ella llega al mesón y dice Mascarilla 19, acá lo más importante es que cuando la mujer señala Mascarilla 19, que es la clave, se activa inmediatamente el protocolo, nosotros todos deberíamos saber qué significa que una mujer está en riesgo, está en peligro o está pasando una situación de violencia y deberíamos ser capaces también de comprometernos y activar el protocolo que es solicitar los datos básicos que son el nombre, el root y la dirección y poder derivarlos al Fondo de Orientación de CERNAMEG 1455 para que los especialistas les entreguen la orientación oportuna, pero que también sea capaz de trasladarlos a las regiones correspondientes para que nosotros también podamos activarnos. Iniciativa del Ejecutivo que pretende abrir las puertas a que las mujeres puedan denunciar los hechos de violencia en medio de la pandemia del COVID-19, en el que muchas de ellas están con sus agresores al interior de sus viviendas. Vamos a agregar Mascarilla 19, que es por esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, pero además hoy día también está el WhatsApp Mujer, que lo va a especificar la Ceremi, el 9, más 569, 9700, 7000, ya, lo que nos va a permitir crear otro medio de comunicación para proteger, por supuesto, a aquellas mujeres que se sienten violentadas. La iniciativa ha sido implementada en todas las farmacias del país, como también en las tiendas de belleza Maicao, en la que las mujeres, víctimas o testigos de violencia de género, puedan dar cuenta de la situación de riesgo que viven para posteriormente ser contactados por carabineros o el Servicio Nacional de la Mujer. A través de esta campaña, esto está lanzado en varios países alrededor del mundo y esto ya ha funcionado. Entonces esto se quiso entablar en Chile, en Chile, que es donde tenemos una alta tasa de violencia en contra de la mujer y en esto se eligió a las farmacias por el mismo hecho de que estén abiertas durante el día y ahora en el caso de haber estado en toque de queda, también las farmacias permanecen abiertas, siempre hay una farmacia disponible de turno. Por eso se optó por las farmacias. Se activa un protocolo de ayuda a esa persona, que la persona pregunta por esa mascarilla, a la mascarilla 19 y nosotros, bueno, como parte del protocolo le decimos que esa mascarilla no está en stock, pero que nos deje su nombre, domicilio, teléfono, algún correo electrónico y la hora es que podemos contactarlo para avisarle cuando llegue la mascarilla. La iniciativa Mascarilla 19 se suma al plan de contingencia lanzado por el Ministerio de la Mujer a mediados de marzo y que busca reforzar y aumentar todos los canales de ayuda para que las mujeres que estén siendo víctimas de violencia a través de la utilización de números de emergencia como el 1455 y del chat silencioso habilitado a través del sitio web de Cernameg. ¡Gracias!